desde la cocina de doña blanca buenos días y preparando un chocolatito de leche con este clima estamos como a 32 grados allá afuera y pues tenemos que tomar chocolatito primero para poder ir a apalear y quitar la nieve para nuestras labores cotidianas aquí estamos preparando un rico y delicioso chocolate oaxaqueño mire lo importante del chocolate oaxaqueño es que hay que sacarle la espuma la espuma para cuando lo sirvas en tu taza la espuma es importante que se luzca arriba de en el tope de la casa entonces y huele riquísimo riquísimo así que les invito a que se tomen un chocolatito oaxaqueño para para estos momentos de de nieve fría frío frío gracias